Open your eyes, open your mind, we are the Winx ¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? El día de hoy os voy a enseñar lo que probablemente sea el producto Winx más antiguo El juego de cartas coleccionables de Winx Club Yo lo tengo en español pero sé que salió en otros idiomas Salió a la venta en 2004, toda la temática es de la temporada 1, ya vais a ver que es súper bonito Yo lo compré de segunda mano hace años, así que si vosotros queréis también conseguir este mismo producto Os aconsejo mirar en páginas que se venda de segunda mano Ya que conseguirlo nuevo es prácticamente imposible debido a que es bastante antiguo Pero bueno, espero que os guste mucho el review Para mí este es un producto muy especial, así que espero que os encante ¡Comenzamos! Esto que estáis viendo en pantalla sería el set de iniciación Que venía en una caja metálica como esta que estáis viendo Que tiene como un brillo plateado Y bueno, está metida dentro de una cajita de cartón Que así es como se vendía antiguamente Y aquí en la parte de atrás nos dice que es una carta de juego coleccionables Es el paquete inicial para dos jugadores Y bueno, ahí te viene todo lo que viene dentro de esta caja Dicen que es para mayores de 6 años Y bueno, dice Únete a las hadas Club Wings en una batalla a medianoche contra las Trix Junto a tus amigas usarán sus poderes para derrotar a Icy, Darcy y Stormy Vamos a sacar la caja metálica y vamos a quedarnos con el cartoncito Para darle una última repasada para que veáis como es Y ya pasamos con la caja metálica La colección, diríamos, de estas cartas El set inicial Y bueno, ya veis que tenemos en la portada a las 5 Iba a decir 6, pero no A las 5 Wings principales de la temporada 1 Y bueno, tenemos unas imágenes muy bonitas Con el logo Wings, el que había antes Que era en color verde Y la verdad que es muy bonito, ¿no? Nos parece que aunque es bastante antiguo Está hecho todo muy bonito Y además se conserva muy bien Por la parte trasera tenemos a las Trix Y además son unas imágenes de las Trix que me encantan Son muy bonitas Tenemos a Darcy, Stormy y Icy Con unas poses y unas caras así muy de malvadas Me encanta Y bueno, por lo demás ya veis que el resto de la caja es como en tonos verdes Debido, me imagino, también al logo de Wings Y bueno, ¿qué os parece la caja? A mí la verdad es que me parece súper bonita Ya solo tener la caja es como bonito para decorar, no sé Pero veamos lo que hay dentro Que para eso hemos venido para ver la colección de cartas Así es como se abre la caja Esta especie como de lata Y viene con varios papeles Que vamos a ver a continuación Tenemos este primer papelito Donde nos están un poco introduciendo a todo este juego Nos dice Conoce al club Wings y a las Trix Entonces tenemos varias como biografías de cada una de ellas Breve resumen de cada una de sus poderes Sus orígenes, su edad Y bueno, luego nos habla sobre el objetivo del juego ¿Vosotros ir parando todo este vídeo para ir leyendo todo lo que pone? Que yo es que no me puedo ir parando a leeros todo Si no duraría muchísimo este vídeo También nos habla de los tipos de carta Lo que hay que hacer en el turno Cuando estás jugando Aquí nos va explicando un poquito el cómo se juega Cómo son jugar las cartas de la mano La batalla contra las Trix Cómo se usan los anillos Que luego veréis que tenemos anillos de alas Que está genial Y bueno, cómo termina el juego Y también cómo se juega cuando juegas más de dos personas De tres a cinco Eso es un poquito, es como una guía un poco resumen De cómo se juega Aquí tenemos lo que parece como una ruleta Con varias gomas Donde pone pues maestras de magics Éxito rotundo Triunfo épico Ganador Venciste a las Trix Héroes de Arfea Bueno, esto depende de lo que te sale en el dado Y así, bueno, vas jugando, ¿no? Es al final un juego Y por la parte de atrás de esta ruleta Tenemos derrota deslumbrante Comienzo al borde de la victoria Batalla de iguales Esfuerzo valiente Bueno Yo sé que ahora mismo lo estás viendo y dices ¿Pero esto qué es? ¿No? Bueno, esto son todo piezas de un juego Que al final pues todo tiene sentido, ¿no? Cuando aprendes a jugar y ves las normas Vamos a continuar con otros accesorios que tenemos para jugar Tenemos los dos anillos de alas de Bloom y Estela Y luego tenemos este dado que os lo he puesto en el centro Y os he ido mostrando todas las caras del dado Como veis faltan números Y bueno, pasamos con las cartas Las cartas a mí me parece una de las cosas más bonitas de este juego Evidentemente es la parte principal Así es como se ven por detrás Una imagen muy bonita Y vamos a ir viendo cada una de ellas Como veis tenemos a Bloom, Flora, Estela, Musa y Tecna Y pone en diferentes cartas Pone valentía, encanto, felicidad, amistad Y abajo un pequeña frase Que bueno, esas frases son para el juego Para ir jugando Y luego tenemos aquí las hadas de Alfea Os he puesto los nombres de como se llaman cada una de ellas Por si no lo sabíais Y además hay unas cartas especiales de Wings Que tienen este brillo como holográfico Son muy bonitas Aunque en pantalla no se aprecia del todo bien Pero brillan muchísimo Bueno, ya veis que estas cartas son súper bonitas Con imágenes primera temporada evidentemente Y también tenemos este otro tipo de cartas Que son como con purpurina Vamos a decir así Y más oscuras también Son todo escenas de la primera temporada Como veis sale Nude, Sky, Bloom Son todo fotogramas de la primera temporada Y muy bonito Y una carta de lo que es Torre de Nubes Que es importante para el juego Vamos a continuar con el siguiente papelito Que viene en esta caja de colección Y bueno, lo abrimos Y es un papel gigantesco La verdad que es enorme Y bueno, así veis todo el completo Y os he puesto una carta Para que veáis en la comparación del tamaño O sea, es un papel grande Pero vamos a verlo más de cerca Tenemos el logo Wings Y aquí tenemos toda una colección O sea, todas las cartas que aparecen en este juego Las tenemos aquí nombradas Aquí nos ponen que hay diferentes símbolos Para nombrar las diferentes cartas Y una imagen de todas las Wings Y bueno, aquí tenemos el comienzo De la lista de cartas De este juego De cartas coleccionables Ahí decorado con Blue Y bueno, aquí tenemos lo que sería El primer tipo de cartas Las que se llaman W, N, X, M Y el número Luego tenemos este segundo tipo Que se llama también W, N, X Pero W y un número Son diferente tipo de cartas Y luego tenemos este Un tercer tipo Que ya es con la P y el número Como veis aquí tenemos diferentes símbolos Y también una especie como de tick Esos ticks ya venían hechos Que son las cartas que incluía esta colección El kit inicial Y aquí como veis tenemos el logo de Rainbow Y que está hecho en 2004 Damos la vuelta a este gigantesco papel Y tenemos lo que es el tablero de juegos O al menos, sí, bueno Es como un tablero de juegos Pero a la vez también te explica El cómo jugar Aquí te dice que tienes que poner el mazo Lo que sería el descarte El tema del anillo Cómo se posiciona Según cómo estás jugando Lo que tienes que hacer en tu turno Y la forma de colocar las cartas No, sí, la verdad es que este juego Está bastante completo, eh La verdad es que me gusta bastante Nunca he jugado Pero me parece bastante interesante Y luego la otra persona Tendría lo que es el mazo Su descarte también Usaría el otro anillo Que viene en este juego Y lo que puede hacer en su turno Y el cómo poner las cartas Luego en la parte central Tenemos lo que serían las tricks Que ahí tendríamos las dos cartas De torre de nubes que vienen Luego aquí si pierdes Pues bueno Vas a torre de nubes Y te encuentras con las tricks Algo que no os he dicho Es que las cartas que vienen En este juego Están muchas repetidas Solo que os he puesto Solo las que son únicas Para no estar viendo mil veces Es la misma carta Y bueno Aquí tenemos lo que hemos visto antes De la ruleta esta Aquí nos dice Cómo usarla Y bueno Pues eso es todo Lo que trae la caja esta Vamos a hacer una pequeña Recopilación De todo lo que hemos hablado Nada más abrir la caja Así es como se ve Todo lo que viene dentro Con el primer folleto Que hemos visto Que era una especie De papelito horizontal Muy alargado Este segundo Es donde sale la lista De las cartas Y todo el tablero Luego tenemos esta ruleta Y así es como se ve Todo el conjunto Con las alitas Así anillo El dado Y las cartas Hay como dos montones Porque realmente Son dos mazos Y la parte trasera De la portada De la caja Se ve un poco La silueta De las wings Porque bueno Al final es lata Y bueno Y se ve un poquito Y así es como Se ve un poco La colección Por dentro Y vamos a cerrar La caja ya Porque ya hemos visto Todo lo que contiene Espero que os haya gustado Muchísimo A mi me parece este Un producto muy especial Muy bonito Es una pena Que no hayan seguido Sacando más Y más cartas Según íbamos avanzando En las temporadas Pues de la temporada 2 3 4 5 6 7 8 Para tener una colección De cartas No sé Gigantesca Y poder tener Como una especie De juego De cartas Coleccionables Espero que os haya gustado Muchísimo el review Decidme en comentarios Que opináis Y nos vemos muy pronto En el próximo Hasta luego ¡Gracias!